¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con tenis y la acción de Copa Davis. Es porque Venezuela superó el Salvador y ahora se enfrentará a Chile en la final del Grupo 2 de la zona americana del 18 al 20 de septiembre en territorio austral. El Altamira Tennis Club acá en Caracas recibió la tercera jornada de esta emocionante serie entre Venezuela y el Salvador. A primera hora, Ricardo Rodríguez cayó ante Marcelo Arevalo por 2-6, 7-6, 4-6 y 3-6. En el juego decisivo, Ed Souto terminó llevándose la victoria ante Rafael Arevalo. Ganó 6-0, 6-1 antes de que el tenista de El Salvador se retirara, dejándose la serie 3 juegos por 2 a favor del equipo venezolano. Y ahora hablemos de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, porque este domingo, Gerson y Canelón lograron la medalla de plata en la prueba de Keirin masculino. Canelón culminó segundo en la prueba, escoltando al colombiano Fabián Puerta. El podio lo completó el canadiense Hugo Barrete. Para el criollo fue la tercera presencia en estos Juegos Panamericanos, luego de ganar una de plata en velocidad por equipos y otra de bronce, en velocidad individual masculino. En total, Venezuela está en la casilla 11 del medallero, suma 25 medallas, 3 de oro, 13 de plata y 9 de bronce. En una lamentable noticia, este domingo falleció el ciclista criollo Richard Ochoa, quien en la tarde del sábado fue arrollado por un motorizado cuando entrenaba en la autopista regional del centro. Según se conoció, Ochoa fue arrollado cuando entrenaba por el lombrillo, y luego fue trasladado de emergencia a la clínica Dr. Rafael Guerra Méndez, donde falleció. Ochoa ganó dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos Río 2007 y oro en los Centroamericanos de 2006 y 2005. En tanto, esta mañana la FIFA anunció que las elecciones presidenciales se realizarán el 26 de febrero del año 2016 en Zúrich. La decisión se tomó en el Comité Ejecutivo, todavía no se conocen los candidatos. Durante la actividad, el comandiente Linnelson apareció en el escenario y le lanzó dólares falsos a Joseph Blatter. Recordemos que Blatter puso el cargo a la orden el 2 de junio, luego del escándalo de corrupción, pero se mantiene como presidente hasta la elección de su sucesor. Bien, y con esto ponemos el punto final de la información deportiva en Noticiero Benevisión.